El Simulador Mayor de la Política haya dicho que quiere la Biblia en las aulas dominicanas. Es decir, en las escuelas y en los colegios, Leonel Fernández quiere la Biblia. ¡Qué sorpresa! Pero yo creo que si ese individuo verdaderamente está arrepentido, verdaderamente está arrepentido, señores, óiganlo bien, que es lo que más me llama la atención, que si ese individuo está arrepentido, ¿por qué razón él no hace lo que manda la Biblia? Lo primero que manda la Biblia es, si usted quiere entrar al reino de los cielos, entregue lo que usted se ha cogido de una manera ilícita, trate de usted arrepentirse públicamente, diga el daño que le ha hecho a este país, diga que usted destruyó lo que era la religiosidad de la República Dominicana, diga que usted ha querido crear un estado donde Dios no exista, porque ustedes los comunistas son así, ustedes los comunistas son así. Entonces, habla claro, di lo que tú tienes que decir primero y deja de estar con tu demagogia, deja de estar manipulando a este pueblo ignorante, que como bien tú dices, tan solo hay un 5% que conceptualiza, pero si en verdad tú quieres que este pueblo siga el camino de Cristo, siga el camino de la cristiandad, siga el camino de la Biblia, Franklin Amparo y el pueblo dominicano te pide, Leonel Fernández, devuelve la fortuna que tú tienes y la fortuna que tienen los tuyos, que por culpa tuya devancaron el país, por culpa tuya destruyeron esta nación. Leonel Fernández, no te siga burlando de este pueblo, después que lo destruye, quiere venir ahora con el cuento de que te ha convertido y que era un hombre sano. Ya tú tienes este país harto, Leonel Fernández. Por favor, no te burles, madre del pueblo. Y si en verdad tú, en verdad, tú cambiaste, porque todos tenemos derecho a cambio, te pedimos, te pedimos, devuelve todo lo que tú en ese corto tiempo del 96 hacia acá te ha hecho de fortuna. Y dile a todos esos cuáles tuyos que lo devuelvan también. Nada, esperemos que el arrepentimiento sea real, porque te voy a dar el voto de la duda. Ojalá que sea real. Espero, Leonel Fernández, espero que con todo lo que ustedes tienen, los peleosos, se pueda pagar parte de la deuda eterna. Pero, ante todo, quisiera que los hospitales del país tuvieran medicina y no que tuvieran los bancos donde ustedes están, donde ustedes tienen todo ese dinero igualdad. muchas bendiciones y espero que te haya arrepentido. Gracias, Leonel Fernández. ¡Gracias!